Josué, muchas gracias, buenos días, lista y de regreso con más información a detalle del pronóstico del tiempo. Muy importante, sea al tanto de la información meteorológica para que cuando salga de casa esté bien preparado. Recuerde que ayer en la noche llegó un frente frío al noreste del país. Durante esta jornada no aumenta mucho la temperatura, hay mucha humedad en el noreste en general, por supuesto, para el estado de Nuevo León. Precipitaciones que también hemos experimentado en esta mañana, hay que destacarlas y usted tiene que tener mucho cuidado. Si sale temprano de casa, ¿por qué no también salir abrigado? Hay humedad, hay viento del norte, hay lluvia, todo esto hace que todavía la sensación térmica sea de una temperatura un poco más baja. Y bueno, si lo comparamos con días anteriores de 35, 37 grados, por supuesto que este cambio ha sido más que evidente. Destacamos como hoy en Ciudad Acuña, Nuevo Laredo, Matamores y Ciudad Victoria, esperamos valores máximos desde los 17 hasta los 28 grados. En el norte de Coahuila, el descenso en la temperatura ha sido todavía más marcado en puntos como Monclova, después de 40 grados. Hoy han amanecido con 13 a 14 grados, por supuesto, un descenso marcado y también las precipitaciones serán constantes durante toda esta jornada. Y la probabilidad de encharcamientos o hasta de inundaciones no se descarta para este jueves. Continúan los números de chufascos, tormentas eléctricas y también es importante destacar este pronóstico de actividad eléctrica. En la imagen de satélite mencionamos como la probabilidad de precipitación también está latente para el centro, hacia el occidente, el territorio nacional, en el sur y en el sureste. Tenemos la probabilidad de precipitación no solo para este jueves, sino también durante todo el fin de semana. Y hoy para Monterrey hablamos de lo más importante, esta jornada. El viento del norte al menos en esta mañana, ya después para esta tarde, el cielo nublado, la probabilidad de precipitación se mantiene en un 70 por ciento, con una temperatura máxima de 20 grados. Es fresco, reitero, mucha humedad también para esta noche, con 18 grados como temperatura y el cielo completamente nublado. Sigue la probabilidad de precipitación. Mañana viernes, mayormente nublado con chubasco y tormenta eléctrica. Ya irá disminuyendo la probabilidad de lluvia, mínima de 16, máxima de 23 grados. La mañana es fresca, la tarde templada y para el próximo sábado la probabilidad de lluvia solo en un 20 por ciento. La máxima va aumentando, esperando 29 grados, otra vez cálido también para el próximo domingo. Medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica, son chubascos ocasionales, mínima de 21 y máxima de 30 grados. Ya iniciamos con las precipitaciones para la próxima semana. De nuevo cuenta, va aumentando esta probabilidad del cielo mayormente nublado con tormenta eléctrica, mínima de 21 y máxima de 27 grados. El martes, esta probabilidad de precipitación se mantiene hasta un 70 por ciento. Atención con el pronóstico de la próxima semana. De nuevo cuenta, estaremos esperando inestabilidad mínima de 21 y máxima de 27 grados. Hoy le platico sobre Anáhuac, Sabina, Hidalgo, China, Caberita y Montemorelos, completamente nublado, tormenta eléctrica a la máxima entre los 20 y 22 grados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Continuamos con mucho más aquí en Telediario.